muestro ahora vas a salir a hacer uno solo pero nosotros te davan ensino anima si, se los a decir la diferencia el pack la diferencia, la diferencia hacer mejor en nosotros si, vos nos salve a luchar ya, soy el manager como que te miran feo por eso Pero sí, bueno, sí, horrible como el ninguneo, que igual la ha acabado, por lo menos. Yo lo he visto que hoy en día sí. Se ha acabado mucho el hueón en el ninguneo y que no cualquier loco sea manager. ¿Cachai? Porque el presidente, ¡uy! Acompañó al luchador, como no, es manager. Como por ejemplo, para las votaciones que hizo Brasley Impor.